¡Venezuela, Venezuela! Tiene muy bellos encantos Donde todos los canarios Donde todos los canarios Siempre te animamos tanto ¡Venezuela, Venezuela! ¡Venezuela, Venezuela! Por eso a ti te cantamos ¡Sepa! Todo lo que tú vales ¡Venezuela, Venezuela! ¡Venezuela, Venezuela! ¡Venezuela, Venezuela! Por eso a ti te cantamos ¡Sepa! Todo lo que tú vales La agrupación musical Teiderife y el homenaje a Venezuela, nuestra querida Venezuela Y en el carnaval tinerfeño no puede nunca faltar la representación de la reina de la octava isla Ahí está la reina de Venezuela, un fuerte aplauso para ella La mayor representante que cada año tenemos aquí de la querida Venezuela La reina venezolana, señorita Anmí Alejandra Hernández Molero Que luce la fantasía cardenal criollo con diseño de Antonio Betancourt En representación a la octava isla, Venezuela Guapa Anmí Alejandra Hernández Molero, reina de Venezuela Ahí está fuerte el aplauso, venga Este magnífico diseño ha sido inspirado en uno de los más populares pájaros venezolanos Común en toda la geografía nacional y fuente de inspiración de poetas, cantores y pintores venezolanos Esta magnífica fantasía que lleva por título cardenal criollo Esa música canaria para recibir a la reina de la octava isla A otra canaria más, la reina de Venezuela ¡Ay, por palmas! ¡Así va bien! ¡Qué bonito Tenerife! ¡Qué bonito Santa Cruz! ¡Cantemos juntos como hermanos! ¡Venezuela, Venezuela! Admir Alejandra Hernández Molero Que ha querido también participar en nuestro carnaval de Santa Cruz de Tenerife Despediendo a la reina de Venezuela Y también a la agrupación Tenerife Fantástico homenaje a la octava isla A Venezuela, un fuerte aplauso para todos ellos Gracias de verdad